¿Tienes dudas sobre cuántos microcursos conforman tu curso electivo? ¿Dónde encontrarlos y cómo está organizado su material en Cursera? En este vídeo te lo explicamos detalladamente. Para ello, tomaremos como ejemplo el curso ISC Acción por el Clima. Como se indica en el sílabo y en el aula virtual, este curso está conformado por 1, 2, 3, 4 y 5 microcursos. Cada enlace te llevará a un microcurso diferente en Cursera. Comencemos con el primer microcurso. Para acceder a él, necesitas una cuenta en Cursera creada con tu correo académico UPC. Si aún no tienes una cuenta, revisa el vídeo tutorial sobre cómo crear una. Encuentra el enlace en la descripción de este vídeo. Una vez inscrito, notarás que el contenido del primer microcurso está estructurado en semanas o módulos. Estas divisiones no son microcursos independientes, sino parte del contenido de un solo microcurso. Al completar las actividades semana a semana, obtendrás el certificado correspondiente a este microcurso. Luego, regresa al aula virtual y repite el proceso para los demás microcursos. Recuerda, tu curso electivo está conformado por cierta cantidad de microcursos que debes completar. Cada microcurso es diferente y está estructurado en semanas o módulos. Si tu curso está conformado por unidades de aprendizaje, deberás completar todas las unidades que se visualizan en tu aula virtual. Cada una de estas unidades representa un microcurso diferente en Cursera. Si tu curso está organizado en categorías temáticas, solo necesitas completar y obtener el certificado de al menos tres microcursos dentro de todo el portafolio. Puedes seleccionarlos según tus preferencias, ya sea eligiendo todos de una misma categoría o de varias. Revisa el sílabo de tu curso para obtener más detalles sobre el número de microcursos a completar y posibles excepciones. Si necesitas orientación, visita nuestros canales de atención en tu aula virtual.